¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡V también está aquí nunca más! ¡Ángo esos brazos! Vamos a costumbrarme los días el apacheo ¡L goto menos días, pues, tengo prêtres de estar feliz! Y que ese día, yo lo he permitido dar a este amor Y si no te caería, me cruzaba el corazón con tus mentiras Yo sigo recordando a las cumbias de Maranama Raina, recóndolas hoy, no hay nada Escuchado Por eso, con tu vida y la sonrisa Por tus bellas herencias Que soy yo quien me espera Que soy yo quien me llora Que soy yo quien me alegra Que soy yo quien me alegra Solo por besarte Y olvidarme en tu boca Solo por decirme que Que soy yo quien me alegra Solo por besarte Y dormirme en tu boca Solo por decirme Que no se equivoca Que se equivoca Que soy yo quien me alegra Que soy yo quien me alegra A mi madre ¿Cómo estás? Que soy yo quien me alegra Que soy yo quien me alegra Que soy yo quien me alegra Mamparito 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 Oye Mamparito baila con su altura Cuando escuchas de mi hermano Mamparito 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 Mamparito